Y cabemos ahora de asunto y les contamos que en la jornada de ayer se reunió la Comisión de Gobierno para tratar varios temas de interés. Entre ellos se encuentra la aprobación de 242 licencias de obras en la localidad. Por una parte se aprobaban gastos y facturas, también se debatía y justificaba subvenciones municipales. Los vados permanentes tuvieron cabida en esta comisión junto con licencias de aperturas. En cuanto a infraestructura y obras, se proponía por parte de la delegación cuatro obras a realizarse en el municipio. Destacar también las 242 licencias admitidas, siendo 71 las denegadas sin incluir locales. Falta el trámite de unas 40 que aún deben aportar la documentación requerida. En definitiva, unos temas que ofrecen resultados optimistas dentro de la crisis que se está viviendo de cara al desarrollo del municipio.